Cristian Nodal y la decisión que tomó descubrir que se convertirá en padre. La vida de Cristian Nodal cambió radicalmente durante el transcurso del último año. Luego de recibir la emocionante noticia junto a su pareja, Kazoo, se convertirán muy pronto en padres. Aunque mucho se especulaba con la posibilidad de que la pareja estuviese a la espera de su primer hijo juntos. La realidad es que la confirmación llegó de la mano de la propia Kazoo, quien durante su show en el Movistar Arena en Argentina sorprendió a los asistentes al enseñar su avanzado embarazo. Desde ese momento, el cantante nacional y la artista argentina plasmaron la felicidad que viven por estos momentos con registros donde Kazoo enseñaba su bella pancita. En relación a ello, fue recientemente que Cristian Nodal reveló, durante una entrevista concedida al programa Los E-Todo de Colombia. ¿Cuál es la decisión radical que tomó en torno al nacimiento de su retoño y qué tiene que ver con su aspecto? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!